El Comité Directivo de Nuestra Iniciativa 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 Conaf, Infor, Siren y varios otros organismos asociados De tal manera que alcanzar este nivel de coordinación, de complementariedad es un hecho sustantivo También destaco a través de lo que se informó y que los consejeros aprobaron Fue los hallazgos en materia de biodiversidad Y también lo que corresponde a arribar a una metodología definitiva para evaluar el cambio de uso del suelo Es una materia significativa para el país Que va a permitir reportar aquellos compromisos de carácter internacional relacionados con el cambio climático Un factor también maravilloso que hemos conversado hoy es la sostenibilidad del proyecto Muchas veces se espera hasta el último año para conversar esto Aquí estamos hablando de esto desde el principio ¿Cómo asegurar que después de que se vayan los recursos del GIF y el rol de la FAO Que igual el Estado va a poder seguir encontrando Llevando adelante un trabajo sistémico de información y monitoreo El hecho de empezar ya nos permite crear pilotos y ir afinando, asegurando no solamente capacidades Sino también recursos financieros, la institucionalidad necesaria a todos los niveles Entonces lo encuentro muy positivo los avances Hemos tenido buenos resultados del trabajo realizado hasta ahora Con el compromiso de las instituciones participantes Por cierto, el apoyo de FAO que ha sido tan significativo No solo como gestionador de los recursos necesarios para el proyecto CIMEF Sino que también acompañando en su gobernanza En el acompañamiento auditor que hay que hacer para que hagamos las cosas bien Así que muy contentos con FAO En este consejo, en esta sesión Hemos sumado elementos para asegurar la sostenibilidad de este proyecto Una vez que FAO termine con su apoyo Y esto se mantenga Por lo tanto, hemos tomado muy buenas decisiones hoy día De cómo comprometernos Los servicios que estamos del Ministerio de Agricultura en este caso Y de otros ministerios Ministerio de Medio Ambiente Vamos a sumar al Ministerio de Bienes Nacionales Y vamos a sumar a Subdere De manera que tengamos un conjunto de institucionalidad pública chilena Que se comprometa con este proyecto que le damos desde la agricultura Aquí estamos sumando a los compromisos que ha adquirido Chile A nivel internacional también Para la conservación y preservación del medio ambiente Compromisos que adquirimos en la Cumbre de Barís Y en ese sentido estamos haciendo un gran trabajo En lo que se refiere a los ecosistemas forestales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!